¿Cómo reaccionarás cuando nazca su bebé? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy súper... El día de hoy estoy súper, súper feliz por tenerlos de nuevo aquí en un nuevo video. Y antes de empezar, despido, por favor, antes de que se pongan a comentar, despido, respeto. ¡Ayate, cabrón! ¡Ayate! Les pido respeto porque es una persona que yo quiero demasiado y pues ella es mi mejor amiga. Y como pueden notar, ella tiene una pequeña bolita aquí en su palacita. ¿Qué va a hacer Fernanda? Niña. Va a ser niña. Bueno, pues aquí tenemos a Gabriela, Gabriela que nos va a estar haciendo las preguntas el día de hoy. Y este es el pack de la mejor amiga. Y bueno, pues la voy a dejar que se presente un poquito, a ver. ¿Qué? ¿Qué me voy a decir? No, 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 no. Mi nombre es Fernanda. Su nombre es Fernanda. Aquí le voy a poner sus redes sociales para que vayan y la sigan por si tienen alguna duda, una pregunta que le quieran hacer más personalmente. Y pues ya vamos a empezar con la pregunta. Bueno, bueno. ¿Cómo se conocieron? Bueno, pues yo la conocí cuando entré a la secretaria. Estábamos en primero de secretaria. Y al principio, ella llegó como días antes, ¿no? No, yo llegué al otro día. Ella llegó al otro día. El caso que, no sé, yo ya tenía otra amiga. No sé cómo fue el caso que terminamos siendo mejores amigas y éramos tres. Éramos tres. Y una se salió en segundo y pues se llamó Yulaki. No. Y nos juntamos tres. No, no sé. Sí, el caso que en el segundo año terminamos siendo yo y ella, la bolita, los plebes. Éramos en total seis. ¿Cuál fue tu reacción al saber que estaba embarazada? Cuéntales primero cómo me dijiste que estabas embarazada. No me acuerdo. No, yo sí me acuerdo. Yo ya sabía, pero no le había hecho a la kine porque es bien neticha, por si no lo saben. Ella no habla ni un secreto. La hablé por Facebook, creo que te olvido por ahí. Sí, me habló por Facebook y me envió. Le envió una foto de una prueba. De una prueba de sangre y decía positiva. Positiva, positiva, positiva. Y yo así como que me quedé esta, me está chamacheando, me está trolleando aquí. Estaba embarazada. Y ella, sí. Y yo, no, sí, no, sí, no, sí. Hasta que ya como le dije, ¿en serio? Y pues lo que hice, me puse a llevar toda la noche. ¿Qué sentimiento? Es que fue alguien sentimental. Y el tal y dice, ¿para cuándo le bautizo a la madrinada? Y yo, ¿qué? No, o sea, no lloré como de tristeza. O sea, fue como un sentimiento encontrado. Fue como todo a la vez como que me dio. Yo por todo lloro, la verdad. ¿De qué le has comprado a su... Nada. Es que yo... Ya le dije, ya le dije hasta que no la vea. No, mentira. Yo ya le dije que la voy a comprar ya que empiece a ganar ya bien establemente en mi trabajo. Mientras tanto, no, mientras tanto va a estar en esto. ¿Qué le voy a comprar a mi mamá? ¿Cómo se lleva con su novio? Bueno, pues ahorita yo no tengo novio, pero yo con su novio, yo me llevo... Se podría decir bien, o sea, no es así como de casi... ¡Ah, me veo! No, para no. Pero o sea, como que si lo veo es como que me llevo bien y le hablo bien. Sí, cuando la tienda tenía novio. Normal así es que casi no. Sí, somos muy como tú y yo, los novios allá. Fui to life. Nos salíamos en pareja porque casi nunca coincidíamos. No, no. O sea, cuando ella tenía novio, yo no tenía. Cuando yo tenía, ella no tenía. Se hace enojado con ella. Ahorita ya no tanto, ¿verdad? Cuando estamos en la secundaria. Cuando estamos en la secundaria, de veras nos peleamos. Pero era... No, es que no nos peleábamos y nada. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Pero pelea, pelea nomás una vez que si no nos hablamos en un ratito. Pero éramos de las que nos reconciliamos y así de que casi llorando hacíamos el... ¡Ah, Mariel, estoy mejor a mí y a otra! Y luego duramos un poquito peleando. Como un día y todo el mundo se da cuenta. Sí, todo el mundo. Porque siempre éramos aquí, íbamos al baño, íbamos a la tienda juntos. Y cuando nos peleábamos era así como de que todo el mundo se da cuenta. Yo agarraba a dos de nuestros amigos y la que me a otro y a cada quien... Sí, como teníamos una bolita, cada quien agarraba dos y dos y ya nos apartábamos. Pero lo único que me acuerdo que estuvo fuerte, es lo único que me acuerdo yo para las tres en la playa. ¿Cuál? Una vez nos peleamos y nos hablamos en la secundaria. Y luego yo tenía que ir ganando porque me hicieron ir a la tarde porque ella estaba triste. ¿Cómo reaccionarás cuando nazca su bebé? Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar cuando vea a la bebé. A lo mejor ni me avisa porque es bien así, bien. Me va a decir, ya nació. Después de un año me va a decir. Es que yo no soy muy apegada a las redes sociales. Es una de las redes sociales. Voy a llorar, voy a llorar. Denle like y se le dio si quieren que grabe cuando nazca y así lo llevo de vlog. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Tú primero. Este es mi canal. Físico, del físico. De todas. Me gusta que es... Es que no sé. Es buena amiga, es buena amiga la Kenya nomás que a veces es como... ¿Quién te gusta? La pregunta es ¿qué te gusta? ¿Quién es buena amiga? Me gusta que es buena amiga. Ay, no sé, me gusta. No sé, nunca la vi, su pelo me gusta. No, 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 no. Su físico, su pelo, su pelo me gusta muchísimo, a mí lo que me gusta de ella que es como muy fuerte, o sea, nunca llora, o sea, como que tiene un problema bien fuerte y es como que no llora, o sea, ella nunca llora, eso lo admiro mucho, que tiene mucha fuerza como para no llorar, que sea una mujer fuerte y que ella le gusta mi pelo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Describe a tu mejor amiga en una palabra? Ay, no manches. ¿En una palabra? No sé. ¿Y de ti lo voy a decir yo? Ay, no sé, déjame pensarlo, tengo que buscar una buena palabra. No sé qué es lo que es, no es luchona. No sé. Luchona. Siempre se propone algo y lo consigue, pues algo así, no sé, algo así. Yo de ella una palabra hermosa, pues ¿por qué tuviste mucho tiempo para que ella no se estaba pensando en lo que tú me vas a decir? Sí, pues es una persona fuerte, de carácter fuerte. No puedo decir que es hermosa, creativa, es que no soy nada creativa. No es una creativa, solo lees una papa para la que te dirá. De hecho. ¿Cuál es la frase que más dice? Ella. La gama se sabe lo que te ha dicho. Tú no. Ay, ya sé. Dice dos, tiene dos, tiene dos, es ¡ay no! Siempre dice ¡ay no! Y la otra es, tengo hambre, siempre tienes hambre Fernanda, siempre se mantojo esto. Siempre digo ¡eso qué es! ¡Ay, qué es cierto! ¿Y tú qué dices, nada? Dices que eres bien, ¿no? Ah, es grosera, pero cuando le dices una grosería, no me vendejes. Es que, pero no musáqueme. O sea, si yo me estoy llevando contigo de grosería, sí, o sea, como que sí. Pero si yo no te estoy diciendo grosería y me dice una grosería, es como que no. ¿Por qué dices así? Cantante favorito. No, hombre. La que no ha cambiado mucho de género. Sí, es que yo escucho de todo. Ah, vale, en inglés, una que otra de pantas. Ella conmigo. Me gusta comérle, pero lesbía, pero me gusta mucho. Ay, Fernanda, ves una foto del correo. Ay, chiquito, precioso, papá. No, 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 no. Vamos a ir. Mentira, mentira, yo no dije eso. Sí es su artista favorito. ¿Cuántos años llevan? No, no, de la fecha ni idea, de la fecha ni idea. Hoy fue en agosto. Fue en la primavera. En agosto. En agosto del año. Ya tenemos siete años de amistad. Si fueran las primeras, no pueden ser ocho. No, tenemos siete años de amistad. Tres de la secundaria, tres de la prepa y ahorita ya va para otro. Ya casi siete años de amistad. Bueno, amigos, esto ha sido todo, 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 todo. Tres de. Bueno, el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo. Les voy a poner, como ya les dije, las redes aquí a Fernanda por si hay que presentarle algo, si tienen alguna ruidita o algo. Y ya les voy a dejar todas mis redes sociales. No olviden suscribirse. Dale un like a este video. Dale un like a este video. Bueno, pues nos vemos en el próximo video. Próximo video. Ya saben, los quiero. Se me cuidan. Adiós.